Hola que tal, bienvenidos a otro video en el cual hoy vamos a ver como nosotros podemos quitar los subtítulos de un video de youtube a través de un navegador web por ejemplo tenemos el caso de este video donde estamos viéndolo y pues a lo mejor nos interrumpe o no nos gusta ver o nos molesta ver los subtítulos entonces que es lo que recomendamos pues hay que quitarlos pero muchas veces los ponemos sin querer y no sabemos como quitarlos entonces en este video vamos a ver eso, es algo muy sencillo lo que hay que hacer es, si los tenemos activados es que nos aparezca el panel de abajo en la parte de aquí donde dice subtítulos presionaremos y van a ver que se quitan lo volvemos a presionar y se pone entonces inclusive hay un atajo, un comando que es nada más apretar la letra C y se quitan los subtítulos, estoy apretando ahí la letra C vuelvo a apretar la letra C y vuelven a aparecer entonces con la letra C los activo o desactivo los subtítulos en un terminado video es muy sencillo, nos vemos para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!